¡Oh! 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 ¡Chuse es un alcohólico! ¡Chuse está nervioso! ¡Tiene alucinaciones! ¡Pero escucha chale! ¡Alto horrible viento! ¡Y eso no puede ser! ¡Eso no hay que robarte! ¡Y el de que lo hace! ¡Pero escucha chale! ¡Chuse está nervioso! ¡Chuse está nervioso! ¡Chuse está nervioso! ¡Chuse está nervioso! ¡Ahora está contento! ¡Alto horrible viento! ¡Ahhh! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh!